Música Entonces en esta ocasión la clínica de salud mental la quiso realizar fue una feria de la salud mental donde hemos tenido varias actividades, tipos de terapias que pueden servir para mejorar nuestra salud mental como es risoterapia, la ludoterapia que son los juegos, biodanza, relajación y un área también informativa sobre todas las enfermedades, trastornos y problemas por las que pueden consultarnos. Sí, estamos con la coordinación también, nos participaron las de la red de personas de la red de mujeres, nos apoyaron varias instituciones como la municipalidad con la refacción, el área de salud con los toldos y también del gimnasio con una clase de zumba. Que podamos pensar, el objetivo de estas actividades es poder pensar más en la salud mental, ponerle un poco más de atención y que estamos necesitando ahorita mucha salud mental con todas las situaciones que están pasando en nuestro país a nivel de la sociedad y la sociedad pues debemos de participar en todas las actividades que sean de diversión, que sean alegres para poder mejorar nuestra salud mental.